Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, estar en estos momentos saltando, donde estén festejando lo que ha sido recién los hinchas de Aldo Sivi, un triunfo más de su equipo extraordinario, porque en este partido adeudado de la fecha 19, con todo lo que fue en la previa, por supuesto, aquella suspensión, todo lo que pasó en el camino, esa sanción tan polémica como extraña, de descuento de puntos, pero el partido se hace igual. Bueno, finalmente toda esa historia culmina con un Aldo Sivi que es para tomárselo muy en serio. Este equipo tenía en cuatro días que enfrentar a los dos mejores equipos de la zona B. Llegó a enfrentarse con Colón, con el equipo santafesino en la cima, y después tenía que jugar contra un Santelmo que en aquel momento lo tenía encima en la tabla de posiciones. Bueno, en cuatro días, 6 de 6 para este tiburón que está imparable, volvió a ganar de visitante, que es otra de las buenas noticias después de las dos derrotas que había sufrido por mínima diferencia con Cago y con el almirante Brown, pero ahora saca cuatro puntos de ventaja en la cima, que para lo pareja que ha sido esta zona y la lucha de los primeros lugares, es todo un campo, es una eternidad. No todo ha sido positivo, por suerte el partido lo pudo abrir con un penal, un penal absurdo que le hicieron a la améndola de gran partido, volvió con todo la améndola. Justamente ayer, en la previa de este partido, decíamos, bueno, no es la améndola de principio del campeonato. Bueno, hoy fue la améndola de principio del campeonato clave, primero cometiendo el PN, después haciendo una jugada bárbara para tirarle el centro a Lanzosa. Agustín Colasso, que volvió al gol a través del penal, en esta oportunidad para convertirse también en uno de los tres goleadores de la categoría, con Agustín Labessi y con Bruno Nasta, Tristán Suárez y Racing de Córdoba, respectivamente. Todos con once. Bueno, después la muy buena jugada del Docibi, bien tejida, bien construida, con desequilibrio individual en la améndola y con un centro para que de volea la tome Alan Sosa, otra de las grandes figuras del tiburón en el partido de hoy y Aldo Sivis se pusiera en ventaja 2 a 0. No fue todo color de rosas, parecía todo color de rosas, pero se volvió a resentir de la lesión Jorge Carranza y debió dejar el campo de juego en el transcurso del complemento. Los últimos minutos los tuvo que atajar el juvenil Nahuel González, que tiene 20 años, que hizo su estreno, le tocó un par de intervenciones medianamente sencillas, bien resueltas y bueno, no pudo hacer nada en el gol, en el único gol de San Telmo, que llegó a los 87 minutos a través de Diego Dielos, el centro delantero que ingresó en el entretiempo para reemplazar a Franco Tisera. Bueno, la pasó mal en el final, tuvo que aguantar, cosas que son normales en el fútbol, se habían ido los dos que la aguantaban, que construían. Tuvo Elías Torres, un mano a mano, que no pudo definir si metía semana a mano, se terminaba mucho antes la historia. Pero ahora, pensando en Estudiantes de Río Cuarto, que será el próximo partido, y en el Clásico contra Alvarado, hoy, ahora, en este momento, tiene sus dos arqueros afuera. Vamos a ver cómo ha sido lo de Carranza y cómo está Tamañuc. Pero es hasta muy probable, de acá el lunes, que tenga que atajar Nahuel González como titular en Río Cuarto, el próximo lunes por la tarde. Y todo, por supuesto, esperando también, que pueda haber recuperación física de estos dos extenuantes partidos, por la exigencia, por los nervios, por lo emotivo, por lo importante. Era un desgaste muy distinto, tanto el partido contra Colón, como esta gran victoria contra Santelmo. Por eso es que salieron, cuando faltaban 20 minutos todavía, la Méndola y Sosa. Pero, un Aldo Civi para tomárselo muy en serio, porque cuando lo necesita, también puede hacer uso del oficio. Más allá de que tiene un plantel extremadamente joven, cuando lo necesitó en el primer tiempo, estableció el dominio y manejó los tiempos del partido. Y eso también tiene que ver con la madurez de los jugadores de hacerse cargo de esa situación, que, por supuesto, y en esta oportunidad, era muy importante, porque estamos hablando de partidos, insisto, no decisivos. No decisivos. No significa nada que hoy Aldo Civi haya sacado cuatro puntos más que tener momentáneamente la punta de la zona. Pero quedan 30 puntos en juego todavía. Es un montonazo. Y lo bueno es que Colón no gana de visitante y lo bueno es que en los últimos cuatro partidos, Santelmo de local no pudo ganar. Tres empates y esta derrota. Por lo tanto, se están resignando muchos puntos y si Aldo Civi sigue a este ritmo, quizás pueda seguir ampliando la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. Bueno, excepcional el momento que está viviendo Aldo Civi. La gente del puerto se ilusiona. La gente del puerto empieza a ver cada vez más cerca esta posibilidad de ir a pelear por el ascenso, por el ansiado regreso a primera división, que como verán con Patronato, como verán con Arsenal de Sarandí, no es nada fácil estar donde está hoy Aldo Civi. No es fácil para ningún equipo estar en ese lugar en la categoría, excepto Colón, un equipo, una institución muy grande, pero además un equipo con una historia mayúscula. Pero hoy Aldo Civi está por encima del sabalero con todo lo que eso representa. Bueno, Aldo Civi está disfrutando de un momento fantástico y hay que destacarlo y hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Se repone también a las circunstancias que tiene que afrontar, porque este partido lo juega sin motes, vuelve Seals, que había tenido poco entrenamiento por su lesión, y se va acomodando. A pesar de las bajas, a pesar de los problemas, se sigue acomodando. Ahora le surge otro problema mayúsculo, que son las lesiones de los arqueros, que primero fue solo Carranza, atajó a Tamañuc, después fue a Tamañuc y volvía justo Carranza, para mí, y evidentemente lo apresuraron un poco, quizás necesitaba un poco más de tiempo de recuperación, si no hoy quizás no tuviéramos este destino, pero bueno, imposible, ¿no? Contrafáctico en ese sentido, así que tendremos que ver cómo son los próximos días para el tiburón, el tiburón puntero del campeonato en la Primera Nacional. Pero hoy es un día fantástico, un día dorado, a pesar de que está nublado en la ciudad de Mar del Plata, porque el BMX Freestyle le ha dado a la Argentina puntualmente José Torregil. Hoy todos somos el maligno, ¿viste? Ahora todos lo conocemos al maligno, que hasta hace muy poquito decían maligno, ¿quién es este muchacho? Bueno, hoy todos vamos maligno, porque claro, a Argentina le va a costar horrores ganar medallas en este Juego Olímpico, le va a costar un montón, y que la primera que agarre sea dorada es un montonazo. Después, ganando en un deporte, recordemos que hasta aquí los diplomas olímpicos, que fueron las siguientes mejores actuaciones de los argentinos después de esta medalla, han sido en el skate, en el tiro, siempre a la Argentina cuando hay un Juego Olímpico, un Juego Panamericano, las medallas o las buenas actuaciones se las dan los deportes que solemos llamar como poco convencionales. Que vos abrís o lee durante todo el año y no ves nada de todo eso. Que vos abrís cualquier diario deportivo a nivel nacional y no ves nunca el nombre de José Torregil. No ves nunca el nombre de Matías del Olio. Y sin embargo, después cuando llegan las grandes citas, son aquellos que silenciosamente terminan recogiendo el fruto del trabajo que hicieron en las sombras, en las sombras del resto. Porque ellos están bien expuestos y les vendría muy bien claramente poder estar mejor expuestos todo el tiempo y que se vea el trabajo que realizan más allá de las propias redes sociales, que es lo que tienen a mano, que es lo que pueden hacer. Bueno, hoy la Argentina suma un campeón olímpico junto con Juan Curuchet y Walter Pérez, los únicos campeones olímpicos que tiene la Argentina en materia de ciclismo en su historia. Para que tengamos una idea, Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos ganó 22 medallas de oro solamente. Mirá que hace tiempo que se hacen los Juegos Olímpicos y que hace tiempo que Argentina trata de ser protagonista todo el tiempo. Bueno, solo 22 medallas de oro, solo 22 campeones olímpicos, algunos deportes en equipo como el básquet, como el hockey, como el fútbol, algunos deportes individuales como Paula Pareto, como Sebastián Crismanich, como el propio Torregil o en algunos casos hasta en duplas como le tocó a Walter Pérez y a Juan Curuchet. Pero son 22 a lo largo de la historia solamente. Lo que ha hecho la dimensión de la tarea de José Torregil realmente es descomunal y se ha metido en la historia importante del deporte argentino. Pocos se pueden dar el lujo de decir soy un campeón olímpico. Y como bien resalta a lo largo del tiempo el propio Juan Curuchet, que en estos momentos están en una cena en el corazón de París para agasajar al campeón olímpico y a todos los olímpicos en ese sentido, es como un cierre del BMX freestyle. Como siempre suele decir Juan Curuchet, la diferencia entre ser campeón olímpico y ser campeón del mundo es que después cuando te presentan, si fuiste campeón del mundo te dicen el ex campeón mundial. Y cuando sos campeón olímpico, sos campeón olímpico para toda la vida. No sos ex campeón olímpico. Sos campeón olímpico. Condición perdura en el tiempo. Siempre vas a ser campeón olímpico. Y en ese sentido, la página mayúscula que ha escrito el argentino nos lleva también a tener un motivo para festejar y encima ver la bandera argentina, escuchar el himno nacional argentino por primera vez, esperemos que no por última vez, pero que va a ser muy difícil porque se escucha el himno del primero nomás. No se escucha el himno de todo el podio, sino del campeón olímpico. Entonces, bueno, va a ser complicado. Va a ser un juego olímpico complicado. Sin ir más lejos, como para poner un ejemplo, hoy Argentina se quedó sin tenistas en el torneo. O sea, no va a haber posibilidades desde el tenis, que venía muy difícil el cuadro, de poder sumar una medalla olímpica. Tan difícil es ser campeón olímpico que hoy se terminó el sueño de Alcaraz y Nadal, que parecía que venían arrasando. Bueno, en cuartos de final se quedaron afuera, ni siquiera para luchar por un bronce, ni siquiera para tener a Alcaraz y Nadal en el podio, que sería ya un gran logro. Bueno, está difícil el juego olímpico para muchos, para todos. Cocó Goff en el día de ayer también, con sus lágrimas y con su eliminación. Hoy, lo que le pasó a la selección de fútbol femenino de Brasil. Siempre decimos que la selección de fútbol femenino de Brasil, hoy por hoy y desde hace un tiempo a esta parte, es candidata en todo lo que juegue. Y sin embargo, perdió con el campeón del mundo, perdió con España y se queda afuera de la próxima fase. No está clasificado Brasil y, bueno, con el atenuante de las lágrimas de Marta, la mejor jugadora quizás de la historia del fútbol femenino, que metió un planchazo terrible. terrible, la echaron y se retiró de campo de juego entre lágrimas porque sabe que son sus últimos partidos olímpicos y con la selección y le toca vivir esta situación. No pegó un planchazo de mala intención. Va a buscar la pelota con el pie demasiado arriba. La jugadora española venía con la cabeza hacia abajo y, bueno, le mete un planchazo terrible. Fue bien expulsada porque encima no tenía nada para discutir. El árbitro también en esa situación complicada porque decís, bueno, pucha, sabés lo que significa a semejante jugadora, a su trayectoria y demás, pero, bueno, hay que expulsarla. El reglamento es el reglamento y es muy claro, ¿no? Así que con lo difícil que es ganar en estas condiciones una medalla de oro, Argentina se da el lujo de tener la primera, que lo ubica hoy 22 en el ranking del medallero. No aspiramos a ser dominadores del medallero, a pelear ningún puesto, pero la medalla de oro suma un montón para la Argentina en un contexto donde, bueno, hemos tenido hoy, por ejemplo, tempranito la eliminación de Damián Jajaravilla, otro de los marplatenses, tres de los cinco que han terminado su participación. Paradójicamente, primero le tocó a los tres varones, después le tocó a las dos mujeres, le tocará a las dos mujeres, ¿no? Ya Ulises Arabia con su participación en natación, Matías del Olio, que todavía está en París, disfrutando un poco de todo lo que está pasando allí, desconectado plenamente después del estrés de todo lo que pasó en esos Juegos Olímpicos, pero con un diploma. Y ahora Damián Jajaravilla, que para el organigrama oficial, para el clasificador final, terminó 33. Pero lo que pasó fue que, bueno, todos los que pierden en 32 avos de final, que son 16 deportistas, quedan en el puesto número 33 todos. No es que se arma un nuevo ranking, ¿de acuerdo? No. Todos quedan 33, los que pierden en 16 avos de final, todos quedan 17, y así sucesivamente. Bueno, Jajaravilla, como otros 16 deportistas, le toca ese lugar dentro del clasificador, pero para él lo que valía era la experiencia. Se sabía que no podía, o que era muy difícil que fuera pelear por meterse, por decir algo, en un cuarto de final, que ya sería una locura para él, ¿no? Pero bueno, de a poco también van pasando todas estas circunstancias en medio de la locura que significa un Juego Olímpico, porque pasan mil millones de cosas a la vez, y por eso estamos atentos a todo. En este momento están perdiendo 32-25 los gladiadores. Tercera presentación, tercera derrota. Quedan muy complicados, le han tocado tres europeos muy complejos, como Noruega, como Hungría, y ahora este seleccionado danés, que es durísimo, de lo mejor del mundo. Sin duda alguna, en estos momentos se está jugando el famoso partido que casi como con un morbo importante todos querían ver, que era el Dream Team de los Estados Unidos contra Sudán del Sur. Este joven país que se presenta por primera vez en el básquet olímpico con todo lo que comentábamos ayer, que el entrenador marcaba, de las carencias que tienen, de la persona que se le ocurrió que ellos tenían que ser un equipo profesional, y les está pagando una sola persona absolutamente todo, a todo el seleccionado, desde las habitaciones, los vuelos, todo lo que tenían que hacer, bueno, se las paga una sola persona. Y la verdad es que cuando llega el momento de la verdad, porque en un amistoso no deja de ser eso, es un amistoso, Estados Unidos está ganando 71-54. Está ganando y bien en este caso. Hoy, en materia de hockey, que también es otro de los datos singulares, en el Pool B, la selección argentina ganó, las leonas hablamos, en el hockey femenino, y ya se aseguró meterse en los cuartos de final, le ganó 2-1 a España, ya le había ganado 4-2 a Sudáfrica, ya le había ganado 4-1 a Estados Unidos, y le quedan dos partidos todavía de la fase regular, porque ya clasificó, es tan bueno lo que lograron, que ahora tienen dos partidos para seguir ajustando cositas, y llegar de la mejor forma a los cuartos de final. No son dos partidos cualquiera, tampoco hay que destacarlo. Primero tiene que jugar con Australia, que es el otro equipo que ganó los tres partidos en la zona, y después con Gran Bretaña, que es competitivo, pero las leonas, en la lógica, tendrían que poder ganar ese compromiso. También están clasificados Bélgica y Países Bajos, en el otro grupo de las leonas, por lo tanto, bueno, ahí vamos a tener ya a las leonas a un pasito de la pelea de las medallas. Ya están en cuarto de final. Después veremos contra quién les toca, y si a partir de ahí pueden pelear por una medalla, que el hockey femenino generalmente pelea por ese lugar de privilegio de tener las medallas. Bueno, pasan muchas cosas. Todos los días, alrededor de los Juegos Olímpicos, pasan un montón de cosas y las estaremos charlando aquí en el aire de la 99.9. Pero en materia de fútbol, más allá de la gran victoria de Aldo Sibi, más allá de que el equipo está puntero y ha sacado cuatro unidades de diferencia, hoy tenemos Liga Profesional, los pendientes de la fecha 7, hoy tenemos Copa Argentina, tenemos básquetbol, porque el mercado se sigue moviendo. Quilmes hace unos minutos anunció a Martín Herrero. El pivot que tenía unión se va con Ezequiel Santiago Medina a Quilmes. Se cruza ahí tres cuadras y va a ser jugador de Quilmes para la próxima temporada. También se va armando el equipo cervecero y va confirmando sus piezas de cara a la próxima temporada. Un relevo, uno imagina, para Berbagué de Eker, que por ahora serían los titulares en este plantel, en este equipo que se está conformando de a poquito. Además, tuvimos la confirmación ya con la lista definitiva de que va a haber tres marplatenses en los Juegos Paralímpicos. El 28 de agosto empieza la gesta de los Juegos Paralímpicos y vamos a tener tres representantes más de Mar del Plata. Vamos a hablar del regreso de Mauro Zelayeta a la Liga de Vole y Argentina jugando con Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos algunas cositas del tenis internacional también para ir agregando. Tenemos actividad de taekwondo. Se confirmó que seis marplatenses van a competir en el campeonato panamericano representando a la Argentina dentro de la selección nacional. Seis marplatenses. Entonces, ¿dónde es este torneo? Es en unos días en Venezuela. Lindo momento para viajar a Venezuela a competir. Pero bueno, por ahora el torneo sigue en pie. Esto es en La Guaira, no es en Caracas, pero de todas maneras, bueno, situación delicada desde lo social y político allí en Venezuela y en medio de eso se va a hacer un panamericano y ahí va a haber seis deportistas de la ciudad de Mar del Plata dentro de la selección, ni más ni menos. Bueno, cosas que vamos a ir desarrollando hasta las 7 de la tarde aquí en el aire de la 99.9. La hora en estos momentos de 17.24. Hemos tenido un día muy intenso. Por suerte, un día de muchísimas emociones, de un desgaste para Torres Gil, para el maligno, que ha sido terrible. A punto tal que, bueno, recién hablábamos off the record con Juan Curuchetti, decía, no, estamos acá tratando de que desconecte un poco. Lo trajimos a la cena para que desconecte un poco porque lo están quemando, ¿no? Te queman vivo en ese sentido. Imaginate, te queman cuando llegas a una final. Si salís campeón, sos campeón olímpico, lo van a volver loco por estas horas, literalmente, al argentino, al nuevo campeón olímpico que tiene nuestro país. Nos vamos a la pausa. 17.24 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Luego de la pausa nos vamos a meter con todo el desarrollo informativo, hay un montón, hasta las 7 de la tarde. Ya venimos. Marca Deportiva Radio. Los primeros de la tarde.